Y como cada semana, ¿qué nos traerá en esta sucesión Rafael Guirado en aquella Semana Santa? Pues muy buenas noches, Rafael Guirado. Buenas noches, Edu, ¿qué tal? Y Verde Esperanza, ¿no? Y Verde Esperanza. Estamos ya acercándonos a una de las fiestas más bonitas que tiene el año, ¿no? Bueno, y con eso viene algo de la sección de hoy, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hablamos de Esperanza y como hoy hemos dicho precisamente los prioneros de la Esperanza, vamos a irnos al año 2006, al 16 de septiembre, al Barrio de la Pastora. Bueno, pues eso no quiere decir otra cosa que la coronación de la Virgen de Gracia y Esperanza. Efectivamente. ¿Puedes adelantar algo sobre esto? No, prácticamente que iremos viendo ahora, pues iremos comentando algunos momentos tanto de la mañana del 16 como de la tarde-noche con esa procesión. Una coronación carónica muy ansiada entre los hermanos del huerto, que tuvo una trayectoria histórica de petición bastante antes. Bastante, que cerca de 20 años antes, a principios de los 90, cuando Ignacio Gustamante, hermano mayor que era en aquel entonces, ¿no? Recordado Ignacio. Esa Junta ya elevó esa primera petición que fue denegada y, bueno, que la Junta de Gobierno, a raíz de la coronación de la pastora, pues tuvo bien ampliar ese expediente, ¿no? A actualizarlo, ampliarlo y presentarlo al obispado, que, bueno, lo aprobó y nos llevó a disfrutarnos de esa jornada en la pastora. Una jornada que comenzaba con el pontifical de coronación en la Plaza de la Pastora. Vamos a ver algunas imágenes y las comentamos. Bueno, vamos a ver esa... Bueno, vemos en este caso la salida del paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza desde la puerta de la iglesia pastoreña. Bueno, pues la verdad que es un momento soñado y repetido en muchísimos pregones de la titular Mariana del huerto. Efectivamente, lo comentaba con Olga antes. Yo creo que, por supuesto, para los orteranos ese momento fue un culmen, ¿no? Un año 2006 muy esperado en la corporación, no solo por la coronación de la Virgen del huerto, sino también ese año la hermandad conmemoró el primer centenario del fallecimiento de su titular, ¿no? Del beato cardenal Marcelo Espínola y maestre. Vemos, ¿no? La Virgen del huerto saliendo por esa puerta lateral de la pastora. Se ve ahí que el varal que se quitó, ¿no? Para facilitar el momento de la imposición de la corona. La Virgen con esa corona de flores. Ese rostrillo que donó el grupo joven. Vemos también la primera vez que lleva la Virgen Salla Verde, que la llevó aquella mañana el 16 de septiembre. O sea, Salla que realizara Lola, ¿no? Y Juan, con motivo de la coronación canónica. Y efectivamente también estamos viendo ya mágenes de esa plaza de la pastora. Verá que una plaza que estaba llena, abarotada de gente. Quiero recordar que fueron 3.000 sillas que se colocaron. Cerca de 3.000 sillas. La hermandad así también lo atestiguaba en sus publicaciones que realizaron a aquella fecha. La Virgen sonaba también con muchos de los regalos que se hicieron en ese triduo previo a la coronación. Por las distintas hermandades. Un triduo previo de la Virgen que la Virgen presidió el altar mayor en su paso sin el palio. Vestía de blanco con esa corona de flores. Y como bien dice, pues regalos tanto de hermandades como asociaciones. La Banda de la Curroja, la Venera, la JCC, que no quisieron perderse este día tan especial. Vemos ese altar efímero que fue diseñado por Manolo Correa. Muy verde, ¿no? Tan bonito que predominaba en aquel altar. Y donde no solamente estuvo la Virgen, bajo ese baldaquino en el que se entronizó la Virgen, sino también estaban presentes los otros dos titulares de la hermandad. Pregunta, a ver si te pillo, a ver si te pillo. El baldaquino, ¿sabes dónde es? El baldaquino, no sé dónde es el baldaquino. Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Vamos a seguir con las imágenes. Vemos esas imágenes del Beato Marcio Lospinola y del Señor del Huerto, en los laterales del altar de coronación. Vemos como en esa larguísima rampa en la que accedía la Virgen hacia el centro del altar efímero que se había montado. Bueno, cuando ya todas las representaciones ya estaban colocadas en su sitio, a falta del cortejo litúrgico, ¿no? Que es lo que quedaba por salir de la Virgen. Veíamos exactamente otros elementos, ¿no? Que había en ese altar, el propio altar de la parroquia de la Pastora, ¿no? Que sirvió como mesa de altar para la coronación. Lo que es la sede en donde estuvo el obispo, también el recordado Antonio Ceballos, fue cedida por la Armada. También las sillas del antiguo salón de plenos del ayuntamiento. Que fueron las sillas en las que se sentaron los sacerdotes que celebraron esta ceremonia. Y como bien dices, pues vemos ahí también, pues, esa escena ya de la Virgen, ya de arriba de la rampa. Recordemos que, bueno, como es habitual, pues fue llevada por la JCC, ¿no? Hemos visto a los capataces, he visto a Dominico y a Asimí de Velázquez. Que fueron los capataces, pues, en aquella jornada, el 16 de septiembre. Una cuadrilla muy selecta de la JCC en aquella jornada. Sí, bastante selecta, eso dicen. Sí, la verdad que de nombres históricos de la asociación, ¿no? Sí, sí. Que fueron bajo las andas de la Santísima Virgen en aquella mañana, el 16 de septiembre. Bueno, vemos como la Virgen, en este caso, mayordomo Manolinares. Manolinares, efectivamente. También, antiguo pregonero también de la Virgen de Gracia y Esperanza. Y como se situaba a la... Y también escoltada, aparte del estandarte de la hermandad, de esa bandera, por la bandera que alude al vea Tomárcelo Espínola con el lema. Y el de Espínola, el anterior, hasta que se realizará el nuevo que tiene ahora la hermandad. Si vemos ahora el baldequino, cuando vayas al Teatro de las Cortes, recuerda a ver si tienes algo que ver. En la zona superior del escenario. Efectivamente, del procenio, del Real Teatro de las Cortes. Bueno, y vemos el momento en el que el obispo diocesano, nuestro recordado Antonio Ceballos, bueno, pues subía al paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza. Rezaba unos minutos antes. Y vemos también, ha también recordado párroco y director espiritual de la hermandad que le acercaba esa corona, Francisco Piñero Servan, para quizás el momento más importante de la historia de la hermandad del huerto. Pues sí, efectivamente, una hermandad del huerto que más de medio siglo después, desde que esta bien se le dio por primera vez a las calles, pues veía este momento no tan esperado, y que llevaban ansiando muchos años los conflades hortelanos. Una presa que fue la misma que la habían ya venido usando desde el año 93. Enriquecida. Tanto con donaciones, ¿no? También se le añadieron elementos nuevos como esa cruz pectoral del beato Marcelo Espinola, los ángeles, se cambiaron las estrellas. Bueno, tuvo un proceso bastante largo de... Ya por Borrero, ¿no? Exactamente, por Borrero. Y que vino pues a ser, ¿no? Es la presa que la Virgen del Huerto sigue llevando desde ese año 93, como decimos. Una coronación que estuvo apadrinada precisamente, y la hermandad del huerto con bastante acierto, pues el pasado y el presente de la hermandad tuvieron un papel muy importante en esa coronación, con los hermanos mayores en ese momento, Ignacio Bustamante, David Rodríguez Collante, Juan Rodríguez Rivera, el actual hermano mayor en ese momento, que era Paco Hernández, como hemos tenido precisamente aquí a su mujer Olga antes, que se comentaba precisamente ese momento, y Esperanza Márquez, la abordadora del palio que la Virgen del Huerto, pues procesionaba, bueno, y sigue procesionando, hasta que se cambie, si Dios quiere, con el nuevo palio que la hermandad, pues ya está cometiendo... Bueno, lo tiene diseñado, lo tiene proyectado. Diseñado, diseñado de curro, claro, para la Virgen del Huerto. Y pues fueron los padrinos de esa coronación. Del potifical no vamos a ver más, porque nos vamos a centrar en la tarde del 16 de septiembre, y nos vamos a ir a la procesión extraordinaria por las calles del barrio y del centro de la ciudad. Efectivamente, antes de pasar a eso, vamos a enseñar dos cositas de las que traemos. Precisamente hablábamos, ¿no?, del centenario de la muerte del Beato Marcelo Espínola, ese año la hermandad del huerto, pues realiza el boletín especial dedicado a ese fallecimiento del Beato, y trae también, por supuesto, la información referente a lo que iba a ser la jornada de la coronación de la Virgen del Huerto el 16 de septiembre, con la póstula que se dictó precisamente para ello, en esta fotografía de Juan Carlos Campoy, y que recuerda esa jornada tan esperada para los cofrades horteranos. Y, bueno, el elemento que hemos visto, la misa pontifical, ¿no?, pues ese libreto, ¿no?, que se editó para la misa pontifical, una misa bastante... bueno, yo la recuerdo muy bonita, la verdad que fue... Sí, con la orquesta por el de Falla, creo que lo recordar, ¿no? La orquesta, un trío de cuerda y la corral de San Fernando, que también participó de ese día. Precisamente, bueno, aunque no tenía sonido, escuchábamos en el vídeo, precisamente se escuchaba en original, podemos escucharlo... La original que tenemos en el canal de YouTube, todo el pontifical completo. Exactamente, está subido, además, por doble, porque está subido en su momento y el directo que se hizo en el año 2020... Sí, para recordar ese año de la pandemia, recordar el momento de la coronación. Efectivamente, y como bien dice, pues uno, podemos pasar a la tarde, ¿no?, del 16 de septiembre, y podemos hablar de lo que fue esa procesión extravina. Vamos a ver el primero de los vídeos de esa jornada del 16 de septiembre, del año 2006, la tarde, con la Virgen Negra, y esperanza por las calles de la isla. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, instantes de los primeros compases de esa procesión extraordinaria. Efectivamente, una procesión de alabanza con motivo de esa coronación canónica que ya arrancaba por la tarde, ya pasadas las 8 de la tarde, esa procesión que antecedía a la Virgen en un numeroso cortejo de hermanos, esa cruceguía, precisamente el Cinelave, que se ha enseñado en la sección de Alberto antes, el estandarte y, por supuesto, la Virgen de la Cía de Esperanza, la salida, una salida que además tuvo ese cariño especial, porque precisamente se contó con un acompañamiento extraordinario que fue el de la Sociedad Filarmónica Virgen de la Oliva, de la localidad sevillana de Saltera. Celente acompañamiento musical. Celente acompañamiento musical, es verdad que fue diferente, el huerto estaba acostumbrado, por supuesto, al acompañamiento de la Curroa, que ha sido su banda durante muchísimos años, la banda que más tiempo ha acompañado a la Virgen de la Cía de Esperanza, y pues bueno, fue ya esa última Semana Santa, 2006, se me lo recuerdo, fue la última que la acompañó, puesto que ya el año siguiente la hermandad prescindió de los servicios, y hemos escuchado la salida, precisamente, de la marcha de la coronación, gracias a Esperanza Coronada. A José Alveros recordemos que lo vincula a la isla, mucho, bueno, tiene una vinculación a la isla, sobre todo, referendada por su participación como jurado en los certámenes, bueno, como jurado, y también, como participante propiamente dicho, del Certamen Nacional de Composición de Marcha Ciudad de San Fernando. Él ya había participado, no, previamente, con la... y precisamente ganó un certamen con la Marcha Virgen de la Cía de Esperanza, también realizó la marcha de la oración en el huerto, que no del huerto, del huerto de Agrippino, que después mucha gente pone por ahí el nombre mal. Y, bueno, con esta venía completada esa trilogía, ¿no?, de marchas dedicadas a la Corporación Hortelana, y, pues, por supuesto, la marcha de la coronación, que también, pues, tenía que tener su sitio en esa jornada, pues, fue la primera que sonó. Un recorrido que también fue bastante extraordinario, algunos puntos, algunas calles por los que la hermandad, pues, la Virgen, en este caso, discurrió, que la llevó, pues, a subir Marconi, ¿no? Vemos ese... hemos visto la salida, Marconi, Santo Domingo, subió Mariana de Pineda, que normalmente, pues, la suele bajar el Marte Santo, ¿no? Hemos visto ese momento ante el azulejo de la Virgen de la Cía de Esperanza. Hemos visto también el desaparecido azulejo de Jesús de la Misericordia, que estaba precisamente en esa calle Manos Roldán, en esa esquina de esa vivienda. Además, escuchábamos a ir Virgen de la Estrella, otra marcha muy de la Liva, ¿no? Como sabemos, la Liva, pues, acompaña a la hermandad de la Estrella de Triana, y sonaba en ese momento en ese giro que hacía ante ese azulejo de la Cía de Esperanza. Siguió por Manuel Roldán, bajó Colón, el paso por Capitina, que además fue un paso bastante emotivo, ¿no? Porque, como hemos dicho, se conmemoraba a ese centenario, entonces la hermandad realizó una ofrenda, se tuvo también ese recuerdo, ¿no?, al cardenal Marcelo Espínola. Subió a la calle Vicario, una calle que es verdad que... No suele ser transitada por las hermandades. En los 90 fue muy transitada, recordamos precisamente en el primer programa que Soledad la llegó a coger, los bienes santos, también hablábamos de otras corporaciones que también llegaron a coger la calle Vicario, en la zona superior, ya de Rosario, o en la zona inferior, pero una calle que ahora mismo, pues, no se transita, es una calle bastante estrecha, ¿no? Recordemos que ahí tenía precisamente Torcuato, Cayón, pues, su casa, su domicilio, donde también tenía una capilla, ¿no?, un oratorio privado. Y después de Vicario, pues, cogió Rosario, subió Colón, esa churruca ancha, ¿no?, esa bajada ancha, además, que fue muy especial porque, algunos recordarán, que los felinistas del Redentor tenían su sed social al final de Calle Ancha, y en ese momento no sale, si tenemos el vídeo, ¿no?, en el canal YouTube, como hemos comentado, del momento de encanación coronada, con el canto de la Ave María por parte de un coro, ¿no?, que también, pues, participó en ese momento, y ya, pues, la bajada por Mariana de Pineda, Santo Domingo, y la calle Santa Cruz, y ahí nos vamos a tener porque, antes de pasar al siguiente vídeo, es verdad que la coronación tuvo un año, ¿no?, lleno de actos, ¿no?, como tuvo, por supuesto... La Virgen salió en Rosario de la Aurora. La Virgen salió en Rosario de la Aurora. Tuvimos también, pues, bueno, esos ciclos, ¿no?, de conferencias, tres ciclos de conferencias, la obra social que hizo la hermandad, que fue muy importante, también, por supuesto, y la semana antes, hablábamos del trigo preparatorio, pero la semana antes tuvo lugar el pregón de la coronación, que lo dio, pues, ¿no?, el recordado de Ignacio Bustamante. Entonces, para ello, pues, traemos ese libro que se editó a posteriori de la coronación, precisamente la imagen es la de la Virgen del Huerto, justo antes de la coronación, exactamente, con esa corona de flores, con esa salla que comentábamos, ese manto también de Hinojosa, ¿no?, de esos talleres que están en la rinconada, vemos que no tiene la última fila de la candelera, que también se quitó para ese momento del pontifical, y, bueno, un pregón de la coronación, ¿no?, que fue un motivo, precisamente, la parte final, la hermandad siempre la recuerda, donde habla de las tres coronaciones, como el que había en la isla, bueno, que sigue habiendo en la isla en estos momentos, pasando de la pastora al Carmen, con las dos imágenes de la pastora y la patrona. Alguien como Ignacio, hermano del huerto, de la pastora y del Carmen. Exactamente, además Ignacio, no, por supuesto, presenta el consejo, porque es una semana santa, una trayectoria, pues, bastante amplia, ¿no?, y muy recordado, muy querido por los hermanos del huerto. Y podemos pasar ya, si quiera, al último vídeo, ¿no?, antes. Perfecto, vamos a ver ese último vídeo, de la procesión extraordinaria de la Virgen de las Esperanzas. En este caso, ya de vuelta hacia el Templo Pastoreño. ¡Gracias! 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 www.catr.gc.maco.o Play yeah ¡Gracias! Siguero en Twitter ¡Gracias! live ¡Gracias! he hemos visto ese momento que no se pudo repetir en el décimo aniversario, hay una foto muy bonita que la verdad que siempre de vez en cuando la veo por internet que es precisamente cuando la vi en el huerto vuelve a pasar en ese rosario que hizo de antorchas por la calle San Dimas y estaba el balcón de esperanza pero ya cerrado, con esas tulipas ya por supuesto que ella había fallecido, pero sí pudo vivir esa jornada de la coronación canónica que fue una jornada pues esplendorosa que hemos podido ver esos últimos metros de San Dimas Sobre todo ella que estuvo en el pontifical por la mañana, no hemos visto las imágenes pero que también se ve... Mucha la imagen anterior del obispo se ve precisamente a los padrinos de la coronación junto a la corona, ahí hablamos de Paco, de David, Juan, Esperanza tanto con su hijo como con su nieto efectivamente, acompañándola en ese tres generaciones de hortelanos en ese momento reunidas y por supuesto para terminar un poquito más hablar algo de la vi en el huerto de su paso, ya comentábamos la vi en el huerto bueno siempre se ha dicho una gran imagen atribuida a la soldana, bueno una teoría que ya pues se desterró hace mucho tiempo ahora sí se viene atribuyendo con fundamento a Yacome Bácaro, escultor que también pues tiene una presencia en la isla, bueno al menos tiene atribuciones en la isla eso, 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 atribuciones atribuciones por ahora bueno, atribuciones por ahora es verdad que es complicado encontrar los documentos a veces pero comparten muchos rasgos precisamente, bueno, la vi en el huerto antes de las intervenciones que tuvo la de Castillo, sobre todo que fue la más grande pues tenía rasgos similares al San Juan de la Hermandadera de la Cruz precisamente que también comparte rasgos con una santana en calle en Tarifa bueno, con diferentes imágenes nos da para otro día, Rafa exactamente, nos da para otro día pero una vi en el de Esperanza que iba en ese palio, ¿no? esos portados de Esperanza ese manto que también era una joya que recordábamos en ese manto de Hinojosa con esa febrería, bueno, también pues bastante destacada un palio muy pequeño, ¿no? la gente siempre dice un palio pequeño porque estaba hecho para la puerta principal de la pastora una puerta, pues, de dimensiones reducidas que incluso la Virgen salía por allí con los respiraos de los barras del sol prácticamente pues que la puerta no da para más ya sabemos, bueno, se hizo esa puerta ese ensanche, ¿no? esa puerta lateral a la plaza una plaza que el 16 de septiembre presentaba un aspecto diferente porque no estaba la cruz de la Hermandad de la Misericordia fue retirada, ¿no? para ese evento para poder albergar ese montaje fue recolocado exactamente y, bueno, terminar ya precisamente con la última cosa que vamos a traer que es el boletín del año siguiente de la Hermandad del Huerto un año después esa imagen, ¿no? Antonio Ceballos coronando a gracia y esperanza un boletín que además le dedican un espacio bastante grande, ¿no? a la... fotografía magnífica de nuestro compañero Román Río efectivamente la fotografía que ilustra y que la mejor posición que hubo para acoger ese instante pues sí de nuestro compañero Román Río una coronación de la Virgen del Huerto pues bueno, que viene a servirnos de homenaje a la esperanza, ¿no? en general como esa vocación que vamos a celebrar tan bonita el domingo que viene y, por supuesto, también recuerdo a tanta gente que hemos visto precisamente en ese vídeo que ya no están con nosotros tantos hermanos del huerto pues que ya gozan de la presencia del Padre y, bueno pues yo creo que hasta aquí nos podemos un malo y por supuesto así vamos a ver